Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Os quiero enseñar unas cosas que he comprado en Pesco A ver, lo primero Este juego de... Que van en tres Un lote de tres Como de servilletas No son servilletas, son paños de cocina, ¿no? Pero yo lo utilizo Para la vitro, ¿eh? Lo utilizo para tapar la vitro Hay mucha gente que le gustan mucho los cristales y esas cosas Pero yo la verdad no lo veo práctico Creo que esto es mucho mejor Si se ensucia, pues A la lavadora y punto Y tengo varios De quita y pon Y bueno, seguimos con esta caja Porque como veis Aquí al lado de la cocina En esta caja que tiene ya mil años Tengo los cargadores para los móviles Pero claro, aquí se pone súper sucia la caja Aunque la friego de vez en cuando Porque está ya hecha polvo de fregarla Siempre procuro rociarla con... Con el milagrito La dejo un poco y ya la friego, ¿no? Con un estropajo Y se queda bien, ¿no? Porque ni está pegajosa ni nada Y como os digo, pues aquí están Todos los cargadores y cosas de esas Y siempre tenemos la costumbre de dejarlo aquí en la cocina Vi esta caja Que me encantó Es súper grande Muy, muy grande Fijaros Es exagerada de grande Y me costó 5 euros Aquí 5 euros ¿Lo veis? Ahí es donde lo compro La verdad es que esta tienda la descubrí yo hace poco Creo que fue antes del verano Cuando la descubrí O cerca del verano, no sé Está en Cartagena, en el centro comercial Tiene ropa también Pero las cosas que tiene de decoración Tengo que deciros que están guapísimas Y súper baratas Y me encantan Pues esa cajita Y el juego de De paños Que me viene genial Ya os digo Para ponerlo aquí A ver Os quiero enseñar también Esta planta Porque me encanta Está chulísima Son cosas que he ido comprando Desde Ya os digo Desde antes del verano Y a ver Por aquí tiene el precio A ver que lo veáis Oh Se le ha caído Pero creo que eran 12 euros O 13 euros Está chulísima La verdad es que la tenía ahí Pero la he puesto aquí Para que la veáis mejor Está guapísima Algunas cosas se han caído Los precios A ver Cogí este jarrón Porque sabéis que yo De vez en cuando Pues Lo que es cambiando En la decoración De los cojines Pues ya cambia totalmente Entonces siempre Cojo algo Para combinar He cogido el jarrón Este Que son 3 euros Lo que costó La verdad es que Está muy guapo Y el color así Como mostaza Me gusta mucho Y luego Para poner una combinación En verde Cogí el jarrón Pero que me acabo De dar cuenta Que también Se le ha caído La pegatina Que lleva Y no No está Dentro tampoco Los tengo Sin estrenar guardados Pero este también Fueron 3 euros O 3,50 Pero no lo recuerdo bien Para hacer un conjunto así Para un rincón del mueble Pues cogí esto O bien Para la mesita Del centro No para ponerlo En una bandeja Cogí este Que igual No se aprecia Muy bien Es una vela A ver si lo puedo quitar ¿Veis? Es una vela Huele a patchouli De verdad Eso sí Huele muy fuerte Y va Como con hojas En tonos verdes Lo que pasa Que igual No se va a apreciar bien Porque ya es de noche Y la luz artificial Pues no es igual Esto estaba En diferentes estampados Los tenéis en flores En tonos así también Bueno Había preciosidades De verdad Esta me costó Cuatro euros Está muy bien también Y esto Que me encantó También es una vela Pero bueno La tengo cerrada todavía ¿No? Y este me costó Un euro ochenta Me encanta Porque parece Como una bombonera Es exactamente igual Que una bombonera Y también Es una vela de perfume Y me gusta mucho Un euro ochenta Con un euro ochenta Podemos hacer un conjunto También muy útil Y ahora Os quiero enseñar También Esto de aquí Este jarrón No es un jarrón Como tal Es Lo cogí De la parte Del baño Pero me encantó Por los Por los brillanticos Que lleva Lo he puesto aquí También Para que lo veáis Mejor Y estos son Las semillas De unos árboles Que cogieron Los críos El otro día En Isla Plana Bueno Pues esto Os digo Es Para los cepillos De dientes ¿Veis? Llevan los huecos Estaban en la parte Así De baño Y me encantó Me encantó Para luego Para navidad Para decoración De navidad Y bueno Como aquí Como aquí Ahora mismo Tengo así Jarrones En blanco Y os cuento Este también Que estos son Dos jarrones Que yo lo he combinado Así Pero Como veis Son diferentes Y este Y este Y me costó Cuatro euros También Está guapísimo También lo compré Pensando En la navidad Pero bueno De momento Lo dejo aquí Puesto Y así Se queda Muy chulo ¿Veis? El efecto Queda muy guapo No sé Si lo tenía así Lo tenía al contrario No recuerdo ahora No Creo que lo tenía Así Lo tenía puesto Al revés Sí Así Bueno Pues así Así queda chulísimo Es más Parece una pieza Bueno Pues Esto hay tazas Y hay jarrones También En negro Guapísimo Resaltan mucho Los brillantes Pero bueno Para que veáis Cómo quedan Y nada Y esto es todo Lo que os quería enseñar Creo que no Me quedó Nada Y ya sabéis De la tienda Peco Que está en el Centro Comercial Parque Mediterráneo De Cartagena Pero También la tenéis En muchísimos sitios ¿Eh? Bueno Pues eso es lo que os quería enseñar De la tienda Y De todas formas Tiene página web Y tiene Los precios De Yo creo que saldrá La planta Pero si La planta Son por los 12 13 euros Me costó Muy Muy bien De precio Porque la verdad Es que es muy Muy vistosa Y bueno Os quería enseñar También esto La verde La compré El año pasado Estas son De Teddy 3,50 Y esta Que es la que he comprado Este año También 3,50 Pero esta Esta es monísima Ah Tengo que deciros Que en la tienda Esta de Pesco Viene una Pero viene en la web En Instagram Y en varios sitios La he visto En color mostaza Como de terciopelo Preciosa También muy barata Creo que a 4 euros Más grande que esa Pero no En Cartagena Yo no la he visto No la he encontrado Así que bueno Yo ya me despido De vosotros Espero que os hayan gustado Mis cositas Y nos vemos En el siguiente Adiós